Traiciones Traiciones Es un normal hoy en día El que menos espera es de punta a la espalda El que no está aquí es porque no hace falta Traiciones Es un normal hoy en día El que menos espera es de punta a la espalda El que no está aquí es porque no hace falta Hoy en día cualquiera traición Chalacra, disfrazado de hermano Solo te aprecian cuando les dan la mano Se hacen los pendejos pa' querer lucrar ese Confunden la humildad con ser cobarde Yo estoy en mi esquina, cabrón, ya no hay quien nos pare Sueltan veneno de esas sucias bocas Se ves balas del aire Yo estoy consciente que el infierno haré Solo espero que cuando suenen las trompetas No sea demasiado tarde Mami que esta gente Confunden la humildad con ser cobarde Maldito sea el hombre que confía en el hombre Aquí solo me juzga el de arriba Esto es tierra de nadie Dios me guarde de la hipocresía El plan de trabajo sigue en pie, sigo en la vía Seguimos en la movida Los contrarios siguen perdiendo Traiciones Es un normal hoy en día El que menos espera es de punta a la espalda El que no esta aquí es porque no hace falta Traiciones Es un normal hoy en día El que menos espera es de punta a la espalda El que no esta aquí es porque no hace falta Hoy en día cualquiera Como Benedicta no lo judas por las 30 monedas La gente ve par de pesos y se nortea Hay gente traicionera con corazón frío Yo lo afino, yo sigo al tiro en lo mío, no me desvío Es por sacarles en cares pa' recordarles que no sirven Yo soy la marca Funza M, ellos lo saben La traición nunca viene de los enemigos Yo libérame del falso amigo, yo me encargo de mis enemigos Yo soy la marca Funza M, ellos lo saben Seguimos en la movida, los contrarios siguen perdiendo Traiciones Es un normal hoy en día El que menos espera es de punta a la espalda El que no esta aquí es porque no hace falta Traiciones Es un normal hoy en día El que menos espera es de punta a la espalda El que no esta aquí es porque no hace falta Hoy en día cualquiera me hizo un chalacra Disfrazado hermano Solo te aprecian cuando les den la mano Se hacen los pendejos pa' querer lucrarse Como de la humildad con ser cobarde Si yo me llamo de ralla Vol 따 que lo camino Se cuentan lo cierto Solo te aprecio Solo te aprecio look anterior Vol making el culo